Se acuerda a los maravillosos, como sufrieron de niños Su madre es siempre al pendiente, panadero en camión Su madre fue el canto anciano Sin mí no estamos huyendo Es una historia muy triste, pero bonita va a ver Su madre la mamá que no, panadero en comer Gracias a las hijas de mano Yo lo recuerdo muy bien A Santa la California, que vivimos mis hermanos 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 Vámonos, maniátame, eso quedó en el pasado No soy rico ni morir, porque te lo andaba No soy el agua caliente La capital sin alucinado, que vivimos mis hermanos La capital sin alucinado, que vivimos mis hermanos Contigo voy a la capital sin alucinado Con mis amigos ibanos No, 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 no